VIAJERILLOS VIAJERILLOS Buen día, buen día VIAJERILLOS Wow, que temperatura tan chula, que ambiente tan áfero Tenemos acá desde la Florida en Fort Lauderdale Específicamente en el Hotel Hard Rock El Semino Hard Rock Hotel y Casino En Fort Lauderdale En el área de Hollywood Donde venimos con frecuencia, nos gusta mucho estar aquí Y hoy, bueno, ya tenemos varios días Han estado mirando algunos videos Que les hemos estado presentando Los días anteriores Hoy quiero mostrarles un poco de la vida En malls Los malls de acá De la Florida Pero voy a ir específicamente a uno Porque queremos ir a una tienda Donde tienen Funko Que son los muñecos que nosotros Tenemos allá en Santo Domingo A la venta Pero también para que conozcan Ese mall tan famoso de acá Que es Dolphin Mall No voy a hablar mucho ahora Porque lo interesante viene Después que yo les diga Que vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno,� Guess, estamos en Dolphin Mall Vamos a empezar a hacer un recorrido Por acá, para mostrarles A algunas de las tiendas Porque si, La cantidad de tiendas absurda Osea lógicamente No se las puedo mostrar todas Pero para el que no conoce Dolphin Pues pueda ver a través de las imágenes Más o menos que hay aquí Para cuando tenga una visita programada para Florida o para Kendall, Miami Pues se tome su tiempo Porque realmente se le puede ir todo un día Aquí Paseando, comprando, comiendo Disfrutando en Dolphin Mall Así que disfruten señores Uno de los propósitos de yo venir acá a Dolphin Mall Como les comenté Es que quería entrar a una pequeña tienda Que se llama Hot Topic Venden muchas cosas chulas Pero por lo que vi en internet También tiene Un tramo De los Funko Pops Los muñecos que probablemente mis seres han visto Que nosotros promovemos Entonces voy a ver si todavía lo tienen Tienen Aleja ahí, qué belleza Tienen la tienda aquí Entramos a la tienda Aquí la gente es medio aburrida a veces A veces usted puede hacer cosas A veces no No nos dejaron grabar en la tienda Como dice el Egilas M para ellos Yo voy a seguir grabando acá en el Dolphin ¡Suscríbete al canal! Bueno, este lugar en el que entramos Se llama Bass Pro Shop Incluso en internet Este lugar aparece como una de las recomendaciones A visitar acá en Dolphin Mall Por lo que veo hasta ahora Por lo que he podido ver Es exclusivamente para hombres Parece, digo no hay cosas de damas también Hay cosas para mujeres Pero tiene una decoración muy particular La verdad, muy apenas mira Ya entendí por qué recomiendan en internet visitar esta tienda es grande es enorme primeramente pero visualmente es muy atractiva esto no es una tienda, esto parece un museo miren el techo yo no sé si ustedes logran apreciarlo ahí pero tiene una decoración muy muy chula muy ápera y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!